¿Y quién se aventó la chamba? ¿Tú? Se aventó, no, no, se aventó en aquel tiempo una disquera de Monterrey que no lo fue tan bien tampoco pero... Lo que me está contando es una pinche pelea de 12 rounds y que la ganó pero que... ¿y cómo fue el primero? Pues me madrearon. El segundo pues también. Y el tercero ya cambió, todavía me siguió madreando hasta el 12 se recuperó cuéntanos a partir del 2014 oye, bueno, pues ya estaba creciendo la banda, ya estaban mejorando tuviera agarrar una persona para ese para ese el tramo de la promoción ¿y quién se encargaba? tú te encargabas de contactar a los empresarios pero fue difícil agarrar una libreta los contactos ¿cómo lo hiciste, güey? Ah, no bueno este... como la banda tenía éxito sí pues ya no buscabas a los empresarios los empresarios te buscaban te buscaban a ti y ya en ese pues era nomás seleccionar pues con quién quién de verdad lo que lo que te decía lo cumplía y quién exageraba de repente en los gastos ahí ya vas haciendo como un como una depuración un borrador una depuración exactamente vas armando incluso ustedes mismos se dan cuenta oye este amigo no nos gustó medio batalloso no paga y que te mande a esta feria el rato te manda a la traer pura mentira y pues estaba vigilado por no solo por mí por casi toda la banda generalmente cuando 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 la vaca está flaca pues todos están contentos con la ilusión con las ganas pero la vaca está flaca está pinciona pero cuando hay dinero empieza el diablo a tentarlos nunca los tentó ahí todavía dicen que los problemas son cuando no hay dinero pero yo creo que los problemas en verdad vienen cuando hay dinero que hay un patrimonio y de repente la gente piensa que tiene el problema cuando ya otra vez empieza a dejar de haber dinero cuando no hubo ya hay y otra vez deja de haber ahí han tenido bajadas pues fíjate que yo creo que después de pandemia todo el mundo tuvimos bueno si tienes razón pero antes de pandemia yo creo que en verdad siempre hay o sea siempre hay como esa olita que de repente uno siente un grado de confianza entre nosotros y de repente va la confianza para arriba y de repente se siente como como la falta de confianza pero yo creo que eso lo aliviana los años y los actos pero sobre todo los años o sea el estar tanto tiempo juntos hacen que nos conozcamos un poquito más y que y que seamos más malo conocido que bueno que conocer y no se equivoca pues eso es digamos que somos malos conocidos está bien en la pandemia tienen toda la razón a mí me tocó ver a a Pancho yo creo que era el que más el que yo alcanzaba a ver que tocaba este a través de facebook o de youtube lanzaba a través de sus redes sociales conciertos a mañana y como que no tenía nada que hacer y al día siguiente de hecho una parte de la razón de este programa empezó también así yo en la pandemia no tenía nada que hacer y yo dije voy a comprar una computadora y ya pero tenía tengo tenía portátil lo traigo para todos lados pero ocupaba una una este escritorio compré un escritorio para traer mi casa y empecé a meterme a facebook ¿no? a hacer lives pero ustedes no hicieron nada o si hicieron algo si si también hicimos para para sol hicimos para youtube hicimos varios conciertos en vivo pero fue nuestro mejor año digitalmente hablando fue cuando sacamos el tema con Snoop Dogg que fue un madrazo y fue en plena pandemia el primero de mayo del 2020 salió el tema y fue salió nuestro disco el trabajo la suerte que también fue un un excitazo el disco ese entonces yo creo que la pandemia nos fue súper bien en ese sentido ¿no? pues en otros sentidos pues estábamos en la casa no hemos estado tanto tiempo en la casa entonces ya te imaginas los problemas digo a mi no me pasa porque yo y mi esposa nos llevamos viviendo mucha gente los niveles de divorcio en el país crecieron porque es difícil estar encerrado y este y aparte de eso es un factor pero aparte de la falta de trabajo la falta de economía la enfermedad todo el estrés la incertidumbre todo el estrés se acumula y es cuando la gente explotó pero a ver pero ya estaba ya estaba ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? la pandemia no hombre en la pandemia ya estaba Spotify las plataformas las plataformas y no 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 cae nada de ahí si no fue fue por años y el facebook también o no pues las plataformas digitales básicamente porque tu sabes que lo fuerte de nosotros no es el contenido sino la música a nivel musical nos fue súper bien ese año todo creció todo 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 Muy bien, muy bien Ok, hablemos ahora de los cantantes Porque ya me hablamos de la historia Los cantantes Porque aquel día Oye, cuando estás trabajando Hay momentos especiales Yo creo que para la banda Me atrevo a decir Que Tijuana Es especial Sí, muy especial Sí, está morro pues Sí, pues ahora es el pasado No, no, pero a mí también me tocó No creas, yo cuando tenía 13 años 14, vine a Tijuana Era una suburbana, ¿de acuerdo? Era una tecnoanda que andaba ya más atrás Llegamos aquí y nos fue tan mal Pero nos fue tan bien Que decíamos Vamos a Tijuana Yo brincaba No hombre, venir en el camino En la rumorosa Se nos ponchaban las llantas El aire acondicionado nos servía Y llegábamos aquí con Como con 5 dólares Que traía ahí en la cartera Y me llevan los taquitos esos De pastor Uf, como lo disfrutaba Íbamos a una chambita Y nos daban como 25 dólares Por la chamba A cada uno Y eso era como que Wow, pero llegar aquí a Tijuana A un suave No hombre, nos lo hacemos locos Lo que dices es parte del proceso Yo creo que del Yo creo que del 100% del músico Claro Como que pasar por Tijuana Como es parte de la escuela Pues Y todos como que tomamos Un camino muy especial Porque una parte importante De nuestra vida profesional Por así decirlo Fue ahí Y de repente mucha gente dice Ah, que es mucho cerro Que está bien feo A mí me encanta Tijuana Sí A mí me encanta Y después de eso Venir al estadio Venir primero a las pulgas Fue algo que Ah, que chingón Es algo muy malo Pero fue algo tan bonito También a la vez Es que yo creo que Para todo músico Los momentos más difíciles Para un músico Muchos veces pasamos en Tijuana Y los momentos más divertidos También en Tijuana Sí, sí, sí La verdad Mira Tijuana Es algo así Hay que descifrarlo En una palabra Es el Hollywood De las bandas En aquel tiempo Diez años atrás Pues si querías triunfar Como músico Tenías que ir a Tijuana